Gala Montes de Pequeña hasta ahora Gala Montes de Oca es una actriz y cantante mexicana, nació el 4 de agosto del 2000. Desde pequeña inició su carrera como actriz participando en el programa La Niñera. Después empezó a actuar en cortometrajes, obras de teatro, películas y anuncios comerciales. Sus proyectos más recientes han sido las telenovelas La Mexicana y el Güero y Diseñando tu Amor, así como también el programa ¿Quién es la Máscara?, en donde le dio vida al personaje de Gitana, convirtiéndose en el segundo lugar de la tercera temporada. En este video te mostramos fotos de Gala de pequeña hasta ahora. Gala Montes de Pequeña 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 Gracias por ver el video, esperamos les haya gustado, suscríbete y comparte.